Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández de Criunaudiófilo aquí en la ciudad de Puebla. Kingwood, una marca de prestigio en equipos de alta fidelidad, sobre todo en los 60, 70, 80 y 90. Estos equipos son japoneses y están muy cotizados todavía en la actualidad porque Kingwood es garantía de fidelidad, de calidad de reproducción, de confiabilidad. Y bueno, al día de hoy todavía puedes conseguir equipos de la línea como este, el Spectrum, el cual tenía un ecualizador gráfico y eso era muy llamativo. También incluso este ecualizador tiene la función de inteligencia artificial y estamos hablando de los 80. Este tipo de equipos venían con otros módulos, módulo reproductor de cassette, módulo reproductor de compact disc, módulo reproductor de radio y módulo reproductor, bueno, el tornamesa. Entonces, este tipo de equipos formaban parte de algo que le llamaban modulares. Eran modulares porque venían en un rack de madera y venían todos los módulos y podías de alguna manera conectar entre ellos, podías cambiar un módulo y poner otro. Algo como lo que actualmente se está haciendo con los DACs y con los amplificadores. Y eso era bueno porque cuando tienes todo integrado y quieres cambiar algo que no te gusta como suena, pues no puedes hacerlo porque está integrado. Pero en este tipo de equipos, los módulos, puedes ir escalando y probando varias cosas. Entonces, estos módulos, este módulo amplificador fue muy popular y Kingwood siempre se dio a notar por su alta potencia y alta fidelidad, sobre todo cuando ocupabas un ecualizador. Tenía la función de ponerle un ecualizador, ya sea también de espectrum o un espectro o de unas palanquitas o barritas. Entonces, estos equipos eran muy populares. Kingwood iba a la vanguardia en tecnología digital. Incluso este equipo tiene un control de balance digital y eso no es sencillo de hacer. Y a diferencia de otros, fueron evolucionando cada vez más, más, más y de pronto llegaron a su punto más alto y vino el declive de Kingwood. Y bueno, estos equipos, pues muchos de nosotros comenzamos con un Kingwood. Comenzamos a experimentar la alta fidelidad con unos Kingwood. Pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que suenan bien, suenan potente, pero te quedan a deber. Siempre hay algo que no termina de convencerte en el término de la fidelidad que da. Sobre todo con bocinas recientes, unas Klipsch o unas Energy o unas Polka Audio, se las conectas y no termina de gustarte el sonido. Y el ecualizador es un poco impreciso. Pero vamos a ver por qué. Vamos a hacerle su análisis dinámico y vamos a ver qué respuesta da en frecuencia este equipo. Y bueno, quédate al final del video para ver las conclusiones. Suscríbete, activa las notificaciones y dale like. Saludos. Bueno, aquí estamos frente a nuestro amplificador integrado KA893. Este tiene la perilla de encendido. Y vean, estas son las entradas, el selector de entradas. Ahí está. Tiene la función de CD Direct para bypasear el ecualizador. Ahorita lo vamos a ocupar para las pruebas. Tiene este botón que es para activar el ecualizador. Uno externo, además del adicional. Sí, en aquellos tiempos podías usar ecualizador sobre ecualizador. El ecualizador integrado más un módulo ecualizador externo y con este lo activabas. Y déjame decirte que no suena mal. Lo puedes experimentar, digo, con prueba lo puedes experimentar. Pero podías poner doble ecualizador. Y sonaba muy bonito. Tiene el teclado para el ecualizador. Ahí está, ahí te lo van a ver. Ahí está. En donde yo selecciono la banda y la ganancia. ¿Vieron? Ahí estoy subiendo la banda y la ganancia. Entonces podía yo hacer la famosa carita o sonrisa feliz muy rápido. Ahí está, ¿no? O le podía yo poner en flat. Flat y me regresaba yo. También aquí está el espectro. Miren, ahorita está levantada la barrita. Porque nuestro generador de funciones, que está allá, está a un kilohertz. Y justamente la barrita que más se enciende es de un kilohertz. Le voy a mover la frecuencia a mi generador de funciones. ¿Ya vieron? Cómo se va moviendo conforme a la frecuencia. Entonces lo vamos a dejar a un kilohertz, que es para la frecuencia para las pruebas. Bueno, tiene su control de volumen. Aquí tenía su control de volumen. ¿Sí? Y su balance, que les decía que era digital. Miren. Se supone que este es el centro. Y apretando el botón va caminando, ¿no? Y va cambiando. Entonces la verdad es que bastante tecnología para la época. Otra cosa que me gusta es que eran, estaban hechos de aluminio anodizado. Hoy solo los equipos de altísima gama son los que ven de aluminio. Pero este venía de aluminio y detrás viene un panel de plástico. Pero viene con esta chapa protectora. Bueno, vamos a ver su interior. El transformador es grande. Es bastante grande. Y pesado. Aquí tiene su controlador de la entrada. Su transformador. Algo que me gustó. Es que miren. Este es el puente rectificador. Y tiene su disipador de calor. Eso quiere decir que tiene una alta capacidad de corriente. Tiene sus capacitores. Son de 7500 microfaradios. Digamos que es medio. No es bajo. Pero tampoco es muy alto. Y el tipo de transistores. Es un clase AB. El tipo de transistores son de los. Tipo PN, PIN, PN. Que son muy grandes. Son el 2SD2401. Esta tarjeta que está aquí. Es la tarjeta del preamplificador. Y bueno, ahora vamos a hacerle su prueba. Está muy simple. ¿Ya vieron? Está muy simple su construcción. Y su disipador de calor. Bueno, vamos a hacerle su prueba térmica. Para ver en qué condiciones está ahorita este equipo. Aquí está la cámara térmica. Y tenemos una escala de 35 a 80 grados. Y ahí le estoy tapando con mi mano. Ahí está. Ahí podemos ver que ahorita estamos ocupando un canal y tiene 68 grados. Pero es porque estoy ocupando el canal. Ahorita estoy consumiendo 10 watts. Y tiene 70 grados. El otro canal está en 50 grados. Aquí tenemos su electrónica general. Y la verdad muy bien. Muy tranquilo el equipo. Ahí hay algo caliente. Y tenemos 50 grados. El transformador de potencia está en 34 grados. La verdad es que entonces este equipo está en muy buenas condiciones. La temperatura máxima es 60 grados. Está muy bien. Para muchos años más. Su temperatura más alta ahorita es de 66 grados. Pero es porque estoy conectando la resistencia. La resistencia está conectada. Está allá al fondo. Y tiene 30 y 40 grados. Está consumiendo 10 watts. Entonces muy bien por la temperatura de este equipo. Muy bien. Vámonos con la prueba dinámica. Como siempre vamos a ocupar nuestro generador de funciones a 1 kilohertz. Y tenemos conectado nuestro osciloscopio en el canal amarillo. Se ve aquí que está la frecuencia de 1.05 kilohertz. Ahí se ve. Y el voltaje de entrada que está alimentando el Kingwood. Debe ser de 500 milivoltios. Y vamos a bajar. Está en 525. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí está. 505. Y el voltaje de salida actualmente está en 8.68 voltios. Le vamos a subir el volumen. De tal manera que nos dé 12.5 que equivale a 10 watts. Ahí está. Estamos en 10 watts. Entonces estamos viendo la señal de entrada arriba. Y la de abajo es la de salida. Entrada y salida. En el espectro estamos viendo aquí la barrita de 1 kilohertz. Y estoy notando unos pequeños armónicos que están saliendo que no deberían de estar. ¿Vieron? Estas pequeñas componentes que están aquí no deberían de estar ahí. Pero bueno. Es muy pronto para que saque esos armónicos. Vamos a ver la onda triangular como la dibuja. Ahí está la entrada y la salida. Puedo decir que está bien. Se parecen bastante. Y vamos a ver la onda cuadrada. La onda cuadrada pues sí tiene un poco de desviación. Un poco ya viste. Se llama subamortiguamiento. Debe de ser un poco más rectangular o cuadrada. Y miren cómo está. Entonces sí. Ahí como que no. Ah, perdón. Necesito ponerlo en CD direct. No estaba en CD direct. Vamos a ver si hay alguna afectación. Aquí está CD direct. Ahí lo puse en CD direct. Y pues no, no hubo mayor cambio. Sigue estando igual. Solo me subió el voltaje. Ah, bueno. No, no es cierto. Miento. Es que eso se mide en senoidal. Ahí está. 12.9. Me subió un poco el voltaje. Voy a bajar tantito. 11.5. Ahí está. No me permite llegar a 12.5. Pero bueno, ahí está ya la prueba. Vamos a pasarnos a 10 kilohertz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 kilohertz. 10 kilohertz. Aquí se puede ver que están los 10 kilohertz. Vamos a ver. Ahí están los 10 kilohertz. Y bajo el voltaje. No debería de haber bajado. Bajo. Bajo casi un voltio. Eso no está bien. Quiere decir que no es lineal. Vamos a ver aquí el espectro. Aquí está la frecuencia de 10 kilohertz. Y aparecieron estos dos armónicos. Que no deberían de estar. Vamos a ver la onda triangular. Va la onda triangular. Estoy notando que ya se están empezando a achatar. No mucho, pero los picos estos se están empezando a achatar. Comparado con la entrada. Ya no vieron. Y vamos a ver la onda cuadrada. La onda cuadrada. Ahí está la de arriba y la de abajo. La de abajo, mal. Mal, miren. Ya tiene un retraso. Ya no es vertical. Tiene este subamortiguamiento. Y luego cuando llega aquí. También tiene un retraso. Entonces. No. No está empezando a pasar las pruebas. Vamos a pasarlo a 20 kilohertz. Vamos a pasarlo a 20 kilohertz. Aquí lo puedes ver. Estamos en 20 kilohertz. El voltaje volvió a bajar. Está en 11.3. ¿Eso en qué se refleja? Ahora, como tiene más voltaje en frecuencias más bajas. A la hora de que estás escuchando música. Te va a dar la sensación de percibir más los graves. Eso es lo que va a pasar. Y. Ya aparecieron estos armónicos. Que no deberían de estar. Bueno, vamos a meterle onda triangular. A 20 kilohertz. Y bueno, pues ya se deformó. Ya se deformó la salida. Ya vieron. Vamos a meterle la onda cuadrada. Y pues no. Ya está muy deforme la salida. Y estamos a 20 kilohertz. No es. No es una frecuencia todavía alta. Vámonos a 40 kilohertz. Todos los probamos a 40 kilohertz. Ahí está. 40 kilohertz. Vamos a ver la onda triangular. Ya aparece más senoidal. Ya aparece más senoidal. Y vamos a ver la cuadrada. La cuadrada parece más bien la aleta de tiburón. Y además tenemos un ruido en la entrada. Ya vieron. Que me deforma un poco. La impedancia de entrada no es tan resistiva. Y la salida pues no. No dio tanto. Y además me parece que sí, efectivamente. Bajó el voltaje. Volvió a bajar el voltaje. Vámonos a 100 kilohertz. 80, 90, 100 kilohertz. Y de entrada pues ya bajó el voltaje. ¿Ya vieron? Ya estamos en 5 voltios. Se hizo más chica la señal. La voy a tener que ampliar. Para poderla ver. Vamos con la onda triangular. Salió senoidal. Y vamos con onda cuadrada. Que va a salir senoidal. O muy parecida a la senoidal. ¿Ya la vieron? Es entonces ahorita. Digo, nunca le había hecho una prueba dinámica a un Kingwood. Es ahorita que me estoy dando cuenta. ¿Por qué es que me quedaban a deber? Suena mucho mejor el onquio. Que publiqué hace unos días. Pero lejos. Muy lejos. Bueno. Entonces vamos a ver donde. Cuando nos marque 8.7. Esa es la frecuencia de corte del equipo. Entonces le voy a bajar la frecuencia. Y empieza a subir el voltaje. Y 8.7. Aproximadamente. Ahí. Aquí está la frecuencia de corte. 53 kilohertz. Entonces. Este amplificador. Pues no puede reproducir todos los armónicos. En especial. Los tonos agudos. Seguramente va a reproducir muy bien los graves. Los medios. De manera. Normal. Sin sorprender. Y los agudos. No los va a poder reproducir con fidelidad. Y otra vez. Me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Estos equipos. Cuando yo ocupaba el ecualizador. Y ocupaba unas bocinas. Y ocupaba unas bocinas muy brillosas. Como unas pole. Como unas clips. Suena demasiado chillón. Demasiado distorsionado el agudo. Es por esto. Esta es la razón. Su ancho de banda está limitado. Bueno. Vamos a hacer ahora la prueba de la potencia máxima. De este equipo. Como un comentario adicional. Quiero mencionar. Que ahorita que hice la prueba de la onda cuadrada. A 100 kilohertz. Se calentó bastante. Está bastante. Bastante caliente. Le puse ahorita la cámara térmica. Y me marcó 80 grados centígrados. Se calentó bastante. Estos transistores. Con frecuencias altas. Bueno. Eso es algo que quería comentarles. Porque no me había pasado con otros amplificadores. Más que con este. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver la capacidad máxima. Para la prueba de capacidad máxima. Ponemos el generador en un kilohertz. Y empezamos a subir el volumen del equipo. De tal manera. Que empieza a abrirse. O ampliarse la señal. De entrada. Pero de salida del equipo. Hasta donde encontremos la saturación. Sigo subiendo el volumen. Ahí entró la distorsión. Vamos a acercarlo. En el momento en que subo. Ahí entra la distorsión. Entonces. El voltaje máximo. Es. 58 voltios. 60 voltios. 60 voltios. Entonces. Ahí está. Para términos de cálculos. Para términos de cálculos. Vamos a abrir la calculadora. Son 60. Por. Igual. Entre 16. 225 watts. 225 watts. A 8 ohms. Esa es la capacidad que tiene. Este amplificador. 225 watts. En ese canal. Es bastante. Bastante potencia. Y bueno. Eso ya lo habíamos mencionado. Y su tarjeta. Dice que. Es de. 250 watts. Entonces. Lo que acabamos de medir. De los 225. Se va a repartir. Al momento de usar. El modo estéreo. Se va a repartir. En los dos canales. Teniendo una potencia máxima. De 250 watts. Menos la disipación de calor. Que es un 30. 40 por ciento. Pues estamos hablando. Que es como de. 180. 170 watts. Reales. Pues no está mal. En potencia. No está mal. Pero bueno. En fidelidad. Pues no. No pasó las pruebas. Para definir. Que es un equipo. De muy alta. Fidelidad. Si ven. Un video. Que puse ayer. Sobre. Un equipo. Yamaha. Con dispositivos. STK. O amplificación. STK. Pues no estoy viendo. Mucha diferencia. Entonces. Este tipo. De configuración. Cuando tienes. Transistores. Debe de ser superior. A una configuración. STK. Y no. No mejoró. Yo creo que. Si a este equipo. Le metían un STK. Y va a salir igual. Bueno. Espero que te haya gustado el video. Espero que. Espero que hayas. Disfrutado. De este análisis. Y bueno. Te pido que. Te suscribas. Sigas mi canal. Para seguir viendo. Más pruebas. Como estas. Saludos. 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 Gracias por ver el video.